Escuchamos a The Weeknd con Save Your Tears, Future Ariana Grande. Encontrar en Google cosas que nadie encuentra, qué clase de superpoderes es ese, todos encontramos en Google, si alguien no encuentra en Google porque no se tomó el laburo de redactar la pregunta, la búsqueda, te banco mucho, no clasifica, en nuestro sector, en nuestra oficina Avengers, de los pequeños superpoderes no tradicionales, te vamos a mandar a la planta baja que es donde estamos evaluando casos, por ahora no estarías entrando. Pablito, buenas tardes, Analia de Mendoza. Mi superpoder es saberme el nombre de las calles. He vivido en muchos lugares, en Villa La Angostura, en Santiago del Estero, en Mendoza y siempre, siempre me aprendí los nombres de las calles. Te banco mucho, yo creo que es un superpoder que comparten unos pocos y que en las discusiones cuando alguien está preguntando sobre calles y se pelean, en un momento dejan, dejan que la gilada hable, en un momento se agarran fuerte en la mesa y le dicen, no, no, eso es Güemes y Chapad Malal y todos nos callamos. Sí, te banco, es un superpoder, en nuestras oficinas de Avengers, de los pequeños superpoderes, sí, ya estás en planta baja y empezando a escalar pisos y pisos. Teníamos un segundo bloque con nuestro querido Sergio Moadev, ¿cómo me cuesta Moadev? Es así. Moadev, segundo, ya hablamos un poquito de la responsabilidad que tiene una marca al presentar una promoción o al ofrecer un producto. Y en este caso, vuelos. Bueno, vamos a hablar un poco de vuelos, volando en zapatillas y la verdad es que a mí por lo menos me encanta volar, me gusta todo lo técnico, me vi todas las series y películas, me vi la de Encel Washington, esa que... Gran película. Gran película, bueno. Y hoy voy a hablar un poco de... Y Zully también, otra gran película, de las últimas de vuelos, Zully. Me vi todas, desde donde está el piloto hasta... Sí, perfecto. Hasta esa es la mejor. Aeropuerto 77 y todas esas viejísimas también. Grandes películas y una serie que está buenísima es, le voy a preguntar después a Mati Lertura, una que van en el vuelo, contra reloj, porque solamente pueden estar de noche porque de día se calcinan. Ah, me han contado, sí, me han contado, creo que me ha contado Mati Lertura, perfecto. Bueno, vamos. Y ahora está el vuelo, también una búsqueda en la plataforma de la que Seba tiene 75% de los derechos, de las acciones, que se llama, creo que el vuelo, le hice llanamente, falopa de la buena. Bueno. O vos decís, es mala. Sí, pero va. 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 Anda. Bueno, tema de aeropuertos, el otro día leía un tuit de Floxy, que amiga también, y decía, época de overbooking, lleguen temprano. Sí. Y sí, lleguen temprano al aeropuerto porque si después hay un atraso porque hay control de la seguridad aeroportuaria, porque hay algún tipo de demora en la fila, porque hay el check-in, el check-out, migraciones, si es un vuelo internacional, o interno mismo, la fila del trámite, lo que sea, después la línea aérea no va a ser responsable por esa demora y el pasajero se va a quedar sin viajar y va a tener que pagar. Es raro lo que, cómo le condonamos un montón de cosas a las líneas aéreas, ¿no? Como que ya es sabido que nos pueden sobrevender el vuelo y nosotros no estar. Bueno, recién me preguntaba a otro amigo, Ser Chandler, un abrazo también, un fenómeno, síganlo, y dice, el tema de la sobreventa es interesante porque si vos, ponele que vos viajas en temporada alta, ¿no? Sí. Entonces decís, tenés unos márgenes de unos días. Imagínate, Pablo, que la línea aérea vos llegás a la fila y te dice, señor Fábregas, mire, le ofrecemos 100 dólares, 200 dólares y usted toma el vuelo mañana por ahí. Y vos tenés margen. Está bien, pero es. Y el hotel. Sí, pero esa es la anécdota que contamos, Linda. También está la otra, la de, estamos viendo dónde te metemos a vos, tu hijo de 4 años, te hay que viajar solo en helicóptero, vos vas a viajar agarrado el ala y tu señora esposa, primera. Entonces tenemos la anécdota linda de uno de los, y el resto no voló los días. A veces acomodan, es un rompecabezas, el vuelo es como el hotel. No, no, yo creo que ya todos aprendimos que es tan finito que una aerolínea subsista o no, y todos queremos que sigan existiendo. Sí, tiene márgenes bajos. Bueno, la última noticia que fue una notición, un poco que generó polémica, es el tema de la derogación de las bandas de tarifas, entonces ahora va a haber tarifa mínima, máxima, va a haber mayor regulación y control, y eso generó algo de polémica porque están en juego las low cost, que es un poco lo de siempre, la discusión que tenemos. Es un barro en el que me gustaría meterme, pero no tengo la más mínima cosa. Mirá, yo cuento la noticia porque no tengo esa opinión. Pero quiero que sea más aerolíneas. Todos queremos más competencia, mejores precios y demás. Bueno, tema, algo que es importante, le preguntaba a Ser Chandler, canje de millas, algún consejo, me decía, mirá, ahora en estos días de temporada alta, la verdad que muy ventajoso no va a ser, pero para mayo, junio, julio, por ahí más adelante, tenés algún tema para canjear las millas, si tenés millas acumuladas, aprovechar. Siempre ver las condiciones del canje de millas, la letra chica, porque después te topás con alguna condición, alguna exclusión o algo, decís, eh, pará, no me avisaron. Hay jurisprudencia, de vuelta a lo que hablábamos al principio. Pero canje de millas, el contrato es toda letra chica. Es toda letra chica, es como un seguro. Cuando es por millas, es toda letra chica. Totalmente, es casi como que tenés que ver, es un pasaje especial. Y eso también quería hablar, porque a veces compramos un pasaje que vemos, ah, qué barato este pasaje, que está buenísimo, si nuestra prioridad es el precio, pero a veces la prioridad por hacer una tarifa flexible, que te permita hacer cambios, que te permita devolver el pasaje si necesitas, porque tal vez de repente tenés algún otro plan en el medio. Hoy en día con la fuerza mayor, que es algo aparte de la reprogramación, ¿no? Fuerza mayor es algo como una causal que ya excede el contrato y hay que negociar de buena fe. Pero con ese juego y esa posibilidad que tenemos, mejor por ahí a veces es una tarifa flexible, si se puede, que una tarifa tan fija, barata, pero que después no te da cambios. Y por ahí termina siendo más cara. Pero, abuelos, dentro de Argentina te diría que no hace falta tanto la flexibilidad. Se supone que si te desplega tus vacaciones, te querés ir a Mendoza, a La Rioja, a mí me parece que te podés arriesgar a... Por suerte hay oferta, hay mayor oferta que hace, no sé, 10 o 20 años, se me ocurre que... También, ojalá, lo ideal sería que para mí haya trenes también, pero bueno, eso es un tema de largo plazo que a veces en Argentina no miramos y siempre miramos mal lo chiquito, el largo plazo. Bueno, tema, algo que es importante que me anoté. A veces pasa que el vuelo tiene que salir a 6 al aeroparque de otro lugar que te lo reprograman. Bueno, ahí la aerolínea debería compensar, por lo menos un remis, pagar el tiempo y demás, porque está cambiando las condiciones del vuelo. Sí, no me lo compensó a mí. Está bien. Las dos veces que me mandó a 6 en lugar de aeroparque, había una persona a la salida que te haga un besito y te digan, jodete, jodete. Hay que charlarlo y tratar de pedirlo. A ver, en los casos, yo no iría a una demanda por eso, pero la verdad que corresponde si cambia las condiciones de vuelo, salvo que sea un tema meteorológico, ahí ya es un tema de seguridad y elegimos eso. Lo mismo con el atraso, que el tope que la ley argentina pone son 4 horas. Perdón, pero aunque sea por clima también deben... No, no, por clima, clima, chau. Pero si yo tengo que ir a Buenos Aires y por clima me dejan en Rosario. Te pueden dejar en el Caribe, te van a traer, pero no hay una responsabilidad. No hay una responsabilidad. Yo no digo, pero sí, tiene que traer hacia... Es un caso de fuerza mayor. Si me dejan en Rosario me pueden decir, jodete. Para el derecho hay dos causales que te dicen que vos no sos responsable si el contrato no se cumple. Hecho fortuito o fuerza mayor. Fuerza mayor es en sentido amplio. Puede ser un huracán, un terremoto, hecho del príncipe, tipo del Estado, alguna regulación que te dice, no, no, volvás más a Rosario, vas a Buenos Aires. Bueno, la línea de área va a decir, ¿qué hago? Y bueno, flaco, te tengo que llevar, Pablo, ahí, a Rosario. Pero no te pueden dejar en Rosario. Bueno, te van a dejar en Rosario, te mirás el río, el Paraná, señor, y le damos una caña de pescadar y aprovecha. ¿No están obligados a devolverte? Si me decís te dejamos en Ezeiza en lugar de en Aeroparque o al revés. Vos ibas a Ezeiza y te dejaron en Aeroparque. Sí, en la medida en que no haya fuerza mayor, que es un tema de buena fe, ahí vemos cómo se asumen las consecuencias. En general es como sería como un esfuerzo compartido. Por ahí la aerolínea paga parte y por ahí vos tenés que pagar también algo si se atrasó por una nevada, que no es usual. Hay que ver, hay que ver el caso. En otros casos donde se demora el vuelo cuatro horas... ¿Cómo se nota que te pagaron las aerolíneas? No me paro nada. En otros casos donde el vuelo se demora cuatro horas, que no es por fuerza mayor, sino que es por temas operativos de la línea aérea, incluso de los casos de paro, se entendió según la jurisprudencia que sí hay responsabilidad y tienen que pagar hotel, comida, el viaje, alojamiento y demás. En esos casos sí. Y lo que decíamos con el overbooking es que si vos tenés margen para negociar, tal vez en un caso por ahí te quedás un día más, dos días más, te pagan el hotel y eso. Hay una anécdota que hay una familia que viajó gratis a Estados Unidos justamente por el tema del overbooking, porque le ofrecieron resarcirle ese pasaje por quedarse un poco más. O sea, si tenés margen de días. Sí, sí, me ha pasado. La verdad es que con las vueltas a veces es más complicado, sobre todo cuando no dependés de un solo trabajo, sino por ejemplo una pareja. Ambos integrantes de la pareja tienen que volver a laburar y... Y chau. Y, viste, el famoso y yo me puedo quedar, pero... Por eso. El no, qué sé yo. Lo que sea responsabilidad, leía una sentencia el otro día, dos sentencias por cancelación del vuelo, que ahí tienen que resarcir en forma de vida. Y a veces lo que te ofrecen es algo insuficiente y en esos casos la justicia en el fuero civil y comercial decidió que tienen que compensar al pasajero o pasajera o a la familia por frustrar el viaje y demás. Que lo hablamos otra vez con el crucero. Bueno, algo que es importante también. Por ejemplo, verano, protector solar. Te vas a Mendoza, te llevas para la Concagua, la excursión, viste el protector solar, 50 mililitros. No, chau, te paran en Seguriano. Chequea bien antes qué tenés que llevar, qué no, porque después te lo van a hacer dejar o despachar. Perdés tiempo. A veces por ahí mejor comprarlo en destino eso. Aunque sea pagar dos pesos más, pero comprarlo en destino. Eso se relaciona con llegar temprano también al aeropuerto. Siempre puede haber algún imprevisto. Es importante, el otro día la entrada a Aeroparque, sobre todo en temporada, estaba con mucho tráfico, había una protesta y demás. Así que siempre prever esos casos. La línea aérea ahí no va a ser responsable. Si no llegas tres horas antes, te van a decir, señor, usted, nada. Es la sección turismo, derecho de zapatillas. La sección turismo, ayuda al turista. Para otra más importante, antes de que me sigan tirando cosas. El tema de los tramos. Yo preguntaba hoy, por ejemplo, yo... Se cayó todo. Salimos en cámara. Se me está moviendo, no sé qué. Vos seguís hablando aquí. Me voy a Ushuaia, por ejemplo. Entonces yo digo, no puedo ir a la ida y tengo el tramo ida y vuelta. La ida y vuelta la compré y solamente uso la vuelta. No. En realidad tenés que hablar con la línea aérea y si no te presentás en el vuelo de ida, que sería un no show, perdés el vuelo de vuelta, perdés el tramo. Lo mismo comprar... Que no te presentaste. Claro. Lo mismo comprar el tramo entero de alguna manera. Por ejemplo, si vos tenés que ir a Ushuaia y después de Ushuaia tenés un vuelo a otro lugar, esto sobre todo para vuelos internacionales, comprá el tramo entero con la misma línea aérea porque ahí sí tienen el deber de llevarte. En caso de que te pierdas el primer vuelo en un tramo, la segunda línea te va a decir... Mala suerte. Lo siento mucho, mi responsabilidad no es. Pero si vos compraste el tramo entero, el contrato de transporte aéreo es de punto A al punto B. Después si pasás por C y D, es tema vectorial y mucho no incide en el contrato. Simplemente tienen que llevar. Clarísimo. Y después el tema del peso, también que tiene que ver con el tipo de pasaje que te compras de todo por ahí o llevas la carpa o llevas la... Yo estaba por llevar... También, ojo, cada aerolínea tiene su recomendación. Peso y dimensiones. Exacto. Yo tenía que llevar, por ejemplo, una colchoneta de esas de camping. Viste, las que ahora son espectaculares. Térmicas. Sí. No, las que son para el piso. ¿Qué es eso? Ah, térmicas son. No, digo, te aislan térmicamente. Sí, sobre todo para que sea más confortable la espalda. La mayoría tienen más un objetivo. Térmico que además te dan confort. Ok, de confort. Y también me llevo un colchón inflable que pesa 84 kilos. Hasta acá llegamos, basta. No, bueno, pará. Y eso es importante porque a mí no me gusta mucho despachar equipaje. Entonces tengo que chequear, a ver las dimensiones si me entro o no en cabina y eso. O sea, eso la línea aérea ahí decide porque es un tema de organización del espacio y de seguridad también. Así que chequeen eso. Y la recomendación, como siempre, es no vayas con los tapones de punta. No. La chica, el chico que está ahí del otro lado, lo mismo para cualquier cosa. Entiendo, a veces uno está enojado, yo también me enojo y querés matar a todos. Pero la verdad es, anda como en la onda, decirle che, puedo subir esto o con los instrumentos lo mismo. Totalmente. Y a veces por ahí... O cosas para hijos o hijas. Che, mirá, la verdad, si despacho esto y en el medio del vuelo necesito tal cosa, pero siempre con una sonrisa, poniéndole onda, del otro lado al mostrador. Encuentra la vuelta a veces para que sea legal y se pueda, la persona puede estar contenta y cómoda, que es lo que todos quieren, ¿no? En definitiva es eso. Así que, buen viaje. Gracias. Y buenas vacaciones para todos. Para vos y para vos también. Te mando un fuerte abrazo. Te vas de vacaciones ahora, ¿vas a hacer algo? Creo que en enero, si estoy viendo si me voy tipo de trekking o camping o algo de eso, después te contaré, estoy organizando. Me encantan todas las cosas de trekking y camping. Amo. Bien. Por la tecnología y eso me fascina, pero... No tenés piel para eso, pero ojalá no te pase nada. Protector Solar, 11 millones. Un abrazo. Te mando un abrazo grande. Recuerden, chicos, váyanse anotando en arroba, vuelta y media, ok, porque vamos a intentar un juego. Esto es lo que están viendo por YouTube, es lo que se nos cayó en la cabeza. Pero no hay problema porque son acústicos. Es como...